¡Muy bien, Parodi! ¿Sos competitivo? Soy competitivo. Yo también. Vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar ahora a este duelo. Al ping pong ya te gané. Vamos a ver acá. ¡Luigi! ¡Eh, Parodi! ¡Parodi! Esa Parodi fue para... Tienes razón. Mirá, Parodi, te voy a contar una situación íntima que me sucedió el viernes. No es íntima de la intimidad, es íntima. No, no, no es bajo esa música. Chicos, chicos. Es otro tipo de intimidad, chicos. La realidad que voy a develar ahora tiene que ver con la interna del Jenga Vila. El Jenga Vila tiene reglas. Las reglas siempre se cumplen. Y el viernes cuando me iba para mi casa, yo dije, es viernes, me voy para mi casa, me olvido. Después vuelvo el lunes y a trabajar como siempre. Pero el jueves sucedió esta situación que estamos viendo en pantalla, donde con producción, con la oficina central, habíamos, según lo que yo había entendido, ¿no? Habíamos llegado a un acuerdo de que cuando ya no hay más fichas para sacar, vale todo. Y entonces jugamos bajo esos términos. La realidad es que oficina central me llamó el viernes. ¿Qué es? ¿Dónde es la oficina central? Yo quiero saber, yo tengo una intriga. ¿Dónde es la oficina central? ¿Qué es? Me llamó y yo el viernes antes de irme a pasar un lindo fin de semana a San Valentín y todo lo que venía. Fui hasta la oficina central. Y esto fue lo que sucedió. ¿Qué pasó? Lo que sucedió fue que me aproximé a oficina central. Ahí está, para los que no sabían. ¿Pero en qué idioma? Oficina central queda arriba de todo en el canal. Entrás en el último pasillo al fondo. ¿Por tapos petal? ¿Están los capos del canal? Claro, te atiende el capo máximo de Canal 4. ¿Pero qué es eso? Te abre la puerta y nunca sabés. Si vos salís con trabajo, sin trabajo. La verdad que la pasé muy mal. Tuvimos una idea de vuelta porque no nos poníamos de acuerdo. Y yo me animé a enfrentarme porque soy la dueña del Yengavila, al fin y al cabo. Pero no tuve suerte y me fui... No va más, no va más. Tremendo, mirá, mirá. Me fui triste realmente. Me costó superar esa situación. Entonces, en definitiva, el Yengavila vuelve a sus reglas de antes y ya no más vale todo. ¿Cómo estás escrito? De ahora más el Yengavila vuelve a las reglas de antes. Tú querías, después de esta decepción, quitarte la vida y yo estaba para eso acá. Me quedo tranquilo que no viene por ahí. No viene por acá la situación. Así que a partir de ahora, gracias a la gente que también colaboró con varios mensajes. Esto es injusto. Están haciendo trampa. El Yengavila vuelve a las reglas de antes. Así que, parodi, ¿empezás vos o empiezo yo? Empiezas tú. No, parodi. Empiezo yo. Por algo se llama Yengavila. Las reglas de antes son las mismas reglas de siempre, menos la del jueves. Para el que pregunta. Cualquier cosa, hablen con Oficina Central, que ellos saben todo. Vamos, parodi. Cuando quieras, parodi. De la tercera fila para abajo, una mano sola. Si se acaban las fichas, es la técnica japonesa. Podés dejar el arma. Podés dejar el arma si querés. Capaz que se siente más seguro sacando con el arma. Verdadero o falso, parodi. ¿Para qué me lo dieron el arma entonces? Para defenderte si alguien te ataca en este juego. Mejor, mejor. Parodi. Uy, este me lo pone en el guiso. Claro. ¿Verdadero o falso? Y te voy a preguntar. Tomá tu lugar nomás. En Uruguay hay libertad de prensa. ¿Verdadero o falso, parodi? Absolutamente verdadero. Absolutamente verdadero. Nunca jamás en todos tus años de trayectoria vinieron a decirte, esto no lo podés decir, esto sí, o a mandarte, no sé, algún deber. Si alguna vez pasó fue una excepción de excepción. O sea, hay libertad de prensa en Uruguay. Bien, qué lindo. Bueno, lindo saberlo. Entonces, me toca mi parodi, voy a sacar ficha. Tomá nomás en el costado. Y que tengo que hacerte una pregunta yo ahora, ¿no? No, 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 para nada. Solo si se me cae. Si no, yo te pregunto, no te preocupes que Oficina Central te avala. Si fue mi abuela viva. Cuando quieras, parodi, te toca. Arriba, Luigi. ¿Jugaste el Jenga alguna vez, parodi? No, nunca. Con Pelé, ¿no? Sí, un día en Ovo con Pelé. Atención. La ficha azul. Rotundo. Perdón. No, 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 no. ¿Sí? Sí, no, no. ¿Quién estaba, Rú? No, fue una noche como Xenga, parodi. Estaba Pelé. Sí. Estaba Rotundo. Estaba Pablo Callafa para TV Show. ¿Y la ficha azul qué quiere decir? La ficha azul es la pregunta de la gente. Así que ahora, en este momento, vamos a poner en el gráfico el WhatsApp de nuestro programa. Preguntarles lo que quieras y te vamos a atender. Podés llamar en este momento y preguntarles lo que quieras al señor Parodi. Ahora sí, voy yo. Y cayó Cristina también. Al grito de Abran, Abran. ¿Acá? Y Alexi. Pregunten lo que quieran a Parodi por nuestro número de WhatsApp. Y ahora seguimos jugando mientras esperamos el llamado. Parodi. ¿De qué se ríe, Rusito? No, pues en esa noche fue mortal. La gente que pasaba por ahí. Pero si nunca jugó al Xenga. ¿Qué inventabas? No, fuimos ahí a Hugo. Qué noche divina, eh, Parodi. Después fuimos a tomar un cafecito de Copacabana. ¿Y todavía no llamó nadie? Todavía no, porque las líneas están ocupadas. Complete la frase, Parodi. Seguimos jugando hasta que llegue el llamado de la gente. El mejor consejo que me dieron fue... El mejor consejo que me dieron fue... En tu vida pueden haber sido tus padres, puede haber sido un amigo, puede haber sido en la radio, en lo profesional. Mi padre. Tu padre. ¿Qué te dijo? Como el mejor consejo. No dejes de estudiar y trabaja mucho. Así de simple. Así de simple. Y así de verdadero. El mejor consejo. ¿Por qué no lo ha perdido tu padre? Vos tenés flor de padre, también. Cuando quieras, Parodi. Yo saco rápido, es lo que tengo. Opa, opa, vos también, ¿eh? ¿Verdadero o falso, Parodi? He trabajado con gente que no me caía bien. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Muchas veces? Hay de todo en la viña del señor. ¿Tenés enemigos en los medios? No, no. Creo que no. Yo, por lo menos, no me siento enemigo de nadie ni creo tener ningún enemigo, pero... Muy bien. Muy bien. Esa es la actitud. Pero esa es mi actitud, que no tenía por qué ser la actitud de los demás, ¿eh? Claro, claro. No. ¿Nunca te pasó, por ejemplo, de decir, con tal persona no quiero trabajar? Ah, sí, claro. ¿Te pasó? Sí, me pasó, sí, me pasó. ¿Y se respetó o te tocó trabajar igual? En la mayor parte de las ocasiones se respetó y en algunas ocasiones tuve que bajar las guampas, ¿no? Y bueno, es que sí. Pasa, pasa, pasa. Qué noche esa, como se acuerda, me emociona. ¿Qué dice? Seguimos con esa noche y estamos... ¿Qué dice el ruso? Había más gente. Qué noche, estás inventando. Y después lo pintó bajón, nos fuimos a un carrito de punta que estaba Sergio Puglia atendiendo. Dios mío. Cuando quieras, Parodi, te toca. Chorizo de cabeche. A ver si sale alguna roja. Ay, mirá ahí, de casualidad. Vos pedime que yo te saco del color que quieras. ¡Opa! ¡Ay, pero qué confianza, Parodi! Y nadie llamó por teléfono. Estamos en eso, Parodi. No te preocupes que la frutilla de la torta viene al final siempre. Parodi. Sí. Esto es una pregunta roja. No sé si sabías, si te avisaron que es la pregunta íntima de la intimidad. Nadie me avisó nada. Vine acá engañado. Yo también. Es lo que tenemos nosotros en Mamo Arriba. Parodi. ¿Alguna vez tuviste un momento de esos íntimos de la intimidad en una radio? Qué lindo. No me hubiera encantado, pero no se me dio, ¿no? No se dio. No hubo sintonía. ¿En tantos años de radio? No. He tenido compañeros que sí. ¿Que sí? Que yo incluso los he visto, ¿eh? ¿Eh? Sí, los he visto. ¿Eh? ¿Cómo? En acción. ¿Cómo? Pero pará, pará. Llegaste a la radio, abrí la puerta y... ¿Cómo es? Claro. Mirá, año 1970. ¡No! ¡Chaco! ¿Cuándo hay fecha? ¿Cuándo hay fecha, no? No digo ni la radio ni el nombre de compañero. No, ¿cómo así que es la... Yo estaba haciendo un programa musical y le digo al operador, vamos a escuchar, yo qué sé, por Pedro y Pablo, la marcha de la bronca. Timbre. La marcha de la bronca. Y nada. Y resulta que había venido la novia a visitarla, a visitarla, y estaba debajo de la mesa de... ¡No! ...de operación. Y bronca tenían ellos que le cortaste todo, paró. Lógico. Por supuesto. ¿Y abriste la puerta? No, no, abrí la puerta, me di cuenta cómo venía la mano, seguí conversando hasta que... todo lo que tenía que pasar, pasara. ¿Y vos estabas así? Y las luñas, las piernas... No era la bronca esta. Pará, ¿fue la única vez o alguna vez tuviste otra situación? En otra ocasión... Pero, por favor. En otra ocasión yo no lo vi, pero se generó una situación en la radio donde yo trabajaba que faltaba en long play. En aquella época era muy importante, porque no es como ahora, que entras en la computadora, vas a YouTube y sacas la música que querés, ¿no? Empezaron a faltar long play. Esa radio había empezado a transmitir fútbol, y en aquellas épocas no había nadie en estudios en las transmisiones de fútbol. No quedaba nadie en estudios, todo se hacía en la cancha. Entonces quedaba el operador solo. Y resulta que había una chica que se dedicaba al oficio más antiguo del mundo. ¿Cómo no? La cocina. Ahí está. No, la cocina precisamente no. Y los sábados pasaba por frente a la radio para irse a su lugar de trabajo, y a esa chica le gustaba mucho la música. Entonces el primer laburito lo hacía a cambio de un long play con el operador de la radio. ¡No! ¿En serio? ¿Y cómo llegaste vos a esa situación a verlos? Y bueno, el propietario de la radio nos comentó lo que pasaba, y empezamos a investigar, y llegamos a esa conclusión. ¡Qué bravo, Parodi! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¿Esas historias están en el libro? No, no. Le sacamos la premisa, Parodi. No, no, no. Tendría que sacar un libro... Sanja Verde. El lado B de la radio. ¿Te agarra más Parodi? ¡Atención! ¡Atención, Parodi! ¡Esa noche conté ese chiste, no vos también! Que me acuerdo de... Porque lo pedías y lo tenés. La frutilla de la torta es la pregunta de la gente. ¿Y quién está en línea? Vamos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Te estoy hablando acá de Tala, que es una oyente que te escuchaba siempre. ¡Oh! Y siempre de Tala. Ahora te voy a pasar con ella, porque yo soy la Isa, porque era una sorpresa para ella. Para que te hagan la pregunta, a ver qué quiere preguntarte. Dale, dale. ¿Sabe quién? Hola. Sí, buen día. Buen día. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Lucía de Tala. Lucía. ¡Bravo, Lucía! Lucía, ¿sabés quién te está hablando? Ay, no puede ser ese... Bueno, esa muchacha... ¿Laura? No, 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 no. ¿Laura? ¿Sabés quién te está hablando ahora a continuación? Mirá, escuchá. Escuchá bien la voz. Ah, sí, 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 sí. Dale, dale. Qué feo. Bueno, Lucía, ¿qué me querés preguntar? Dale. Sí, bueno, ¿cómo te ha ido en estas vacaciones? Sí, me está yendo bien. Son vacaciones para siempre. Sí, sí, sí. ¿Y Liz cómo está? Liz es preciosa. Pobre, me tiene que aguantar todo el día, no es fácil, pero en fin. Ay, bueno, sí, ahora todo el día en las casas es más bravo la cosa. Sos fanática hace muchos años, ¿no? De parodis. Uy, sí, desde que estaba Camino, lo escuchaba. ¿Desde siempre? Uy, desde que estaba Camino. Camino estuvo prehistoria y oriente. Sí, sí, sí. Sí, justamente estábamos con mi hija acordándonos de Verónica Llevalier. Divínate. Hola. Sí, Verónica Llevalier fue una compañera muy querida, sí. Acá no podemos hablar mucho de ella porque trabaja en otro canal, che. No importa, no importa. No, comunicadora excepcional. Te mandamos un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias. Me imagino que debes estar un poco nerviosa también por la situación, pero bueno, fue una sorpresa que te hizo tu hija. Que llamó para que le das la pregunta que quieras a alguien que seguiste muchísimos años y seguís ahí estando. Así que, beso enorme. Parodis, te mando otro beso enorme. Arriba Tala y arriba el Gofio. El Gofio. En Tala hay una fábrica de Gofio. Un aplauso. Es lindo, se notaba que estaba un poco nerviosa y descolocada porque la hija llamó para sorprender a la madre y la madre no sabía ni de dónde estaba hablando. Bueno, Parodis, muy bien. Jugaste al Jenga, choque. Ya terminamos. Terminamos. Ahora va a seguir creciendo esta semana hasta, bueno, a alguien se le va a caer, pero sí ahí, perfecto. Así que choque. Bien ahí Parodis. Arriba Luchito.